Bienvenidos al Bunker de Shul, hermanos. Ahora, la pregunta de hoy es ¿Vale la pena tener principios o es un desperdicio? ¿Y por qué me hago esta pregunta? Porque me la hicieron, de hecho. Y les dije que sí, que tengo principio y final, y por el final voy al baño. De hecho, me operaron hace poco del final, pero fuera de broma. Me hicieron la pregunta, pero de forma indirecta. Porque, en verdad, fue una pregunta que me hizo pensar sobre los principios. Que fue, ¿Por qué necesito gente en Patreon? Y cuando me puse a explicarle a la persona, terminamos hablando de principios, básicamente. Y esto es algo que dije, la gente no sabe esta parte de mí, porque no la digo. Y la mantengo oculta. De hecho, si ustedes ven, cuando yo tengo problemas psiquiátricos, los explico. Explico que tengo problemas psiquiátricos, que tengo problemas de habla, que tengo problemas de tartamudeo. Nueve trastornos diferentes. Pero no me pongo en víctima, sino que lo explico para que entiendan por qué hablo como hablo. O por qué parece que me falta el aire. Y bueno, por qué nunca estoy en el mismo horario y siempre aparezco en horarios diferentes. Toda la pelota, porque creo que se merece la explicación. Además, el canal se basa en eso. Es mi marca personal. Por algo le puse Crazy Jules, porque tengo problemas psiquiátricos. Y lo hice mi marca, en vez de ponerme en postura de víctima. Pero volviendo al tema de los principios y Patreon. ¿Cómo está relacionado? Bueno, el tema es el siguiente. Yo tengo una filosofía de vida que me costó mucho desarrollar. ¿Y por qué me costó mucho desarrollarla? Porque no soy una buena persona. No soy buena persona. Soy extremadamente impulsivo. Soy extremadamente agresivo. Pero también tuve una buena familia que me educó en la capacidad de analizarme y de autoanalizarme una vez que hago las cosas. Entonces, desarrollé una filosofía que está inspirada en lo que es la meritocracia, la libertad de expresión, pensar filosofía, razonar una mentalidad científica. Porque cuando pensamos con las emociones, como era mi caso antes, y de hecho sigo teniendo muchas emociones fuertes, me llevan a pensar de forma equivocada. Porque estoy pensando con las emociones. Estoy enojado y simplemente pienso que el otro tiene que ser destruido con un hacha sierra. Y eso no necesariamente es bueno en la sociedad. Entonces, básicamente soy malo. Tengo ganas de matar a prácticamente cualquier persona que no opina exactamente igual que yo. Pero tuve que tunear para abajo ese tema. Y desarrollé una personalidad en la cual trato de no enojarme por las cosas que me dicen. Por eso mi filosofía es estoica. No quiere decir que soy estoico, sino que quiere decir que tiendo a ser estoico. ¿Pero qué tiene que ver esto con Patreon? ¿Y por qué la conversación se fue para ese lado? Porque tengo mucha necesidad de la gente en Patreon. Porque tengo principios. Y puede sonar bastante loco el tema. Pero hay cosas que no saben de mí. Y se las voy a contar en este video. Que nunca las cuento porque son como poner presión, digamos, a la gente para que me ayude o ponerme en víctima. Pero a veces puede ser que sea apropiado contarlas, pero no de manera extorsiva. Sabe mucha gente que yo no gano suficiente dinero para mantener el canal. Y no es una cuestión de que no gano para comprarme un Porsche, una Ferrari, un Lamborghini. No. Es vivo con mis padres, con 42 años de edad. Me mantienen ellos y apenas puedo usar el dinero para pagar los servicios de los programas que uso. Me dedico tiempo completo a crear contenido y no tengo ayuda de absolutamente nadie. Así que la gráfica, la edición, todos los videos, el 100% de las cosas las hago yo. Entonces, todo esto sale dinero. Y el dinero principalmente que necesito es para comer mientras hago las cosas. Porque al parecer, si no comemos y bebemos mientras trabajamos durante el día, se produce un efecto secundario que es la muerte. Y no, no es muy agradable. Entonces, necesito dinero para subsistir. Obviamente mucha gente me dice anda a laburar. Pero bueno, básicamente para los que entienden algo de creación de contenido, esto es laburo. Esto es lo que puedo hacer como laburo. Pero como desarrollé una filosofía para no engañarme emocionalmente, tiendo a decir la verdad. Y a veces la verdad de forma muy bruta. Y son como mis principios. Mis principios son no mentir, por ejemplo. Y en muchos casos me cuesta porque a veces me preguntan, ¿cómo anda Jules? Y en verdad ando para la miércoles. Y le tengo que decir a la gente, no, ando, ahí ando. O más o menos bien. O razonablemente bien. O evito la pregunta. No puedo mentir, no puedo decir que ando bien. Y uno dice, bueno, es una bobada eso. Le sigue, andás bien y punto. Y es verdad, es aceptable. Pero creo que esto está relacionado a cómo pienso yo. A la libertad de expresión. Y por qué me refiero a la libertad de expresión y a la libertad en general. Porque pensamos en palabras. Como pensamos en palabras, cuando tratan de distorsionar las palabras que decimos. Por eso estoy en contra de todo el tema de los pronombres. Y que nos fuercen a hablar de una determinada manera. Nos cambian la forma en la que pensamos las cosas. No podemos expresar lo que pensamos. No podemos pensar en voz alta, básicamente. Entonces estoy muy en contra de cualquier cosa que afecte la libertad de expresión. Y mentir es algo que te destruye. Porque uno se termina creyendo sus propias mentiras. Las repite muchas veces y se termina creyendo las propias mentiras. A veces no es algo muy grave. Pero a veces uno se dice a sí mismo. No, no, yo soy bueno jugando Space Marine 2. Sí, soy bueno jugando. Sí, soy bueno. Y cuando se pone a pensar objetivamente. En verdad no es tan bueno jugando. Pero capaz es bueno jugando otro juego como el Gears of War. Y por eso uno induce que debería ser bueno jugando Space Marine. Pero la verdad es que no es uno tan bueno. Y forzarse a decir la verdad en todo momento. Hace que seas más sincero con vos mismo y puedas pensar con más claridad. Además le estás mostrando a las demás personas que te ven. Que lo que decís es la verdad aun cuando no te conviene. Y esto no es algo que yo digo. No es que digo yo soy frontal. Yo digo la verdad. Como todo el mundo se llena la boca. Ustedes me han visto en podcast. Me han visto en directo. Y hablo desde mi operación de hemorroides. Hasta la vez que le chupé el pito a un negro. Es decir, no son cosas favorables. E igual las digo. Entonces cuando digo algo que es favorable. Digamos, es más razonable que me crean lo que estoy diciendo. Porque saben que cuento las cosas tanto positivas como negativas. Pero Jules, ¿qué miércoles tiene esto que ver con Patreon? Bueno, ahora voy. Pero lo estoy dejando para el final como si fuese una película de detectives que tienen que ir deduciendo a dónde voy. Bueno, ¿a dónde va Jules? Bueno, quién sabe. Jules está mal de la cabeza. Así que el tema con esto es que es un principio para mí no mentir. Y hay razones detrás de ese principio. Otras cosas de las que hago es, básicamente si doy mi palabra en algo, la cumplo. Y si no la cumplo por X motivo, doy explicaciones y me hago cargo. Y eso me pasó cuando empecé a crear contenido porque dije, voy a hacer contenido gratuito. Porque yo tenía la opción de hacer contenido en inglés o hacer contenido en castellano. Y la razón por la cual me incliné hacia el contenido en castellano, que no me convenía, era porque dije, bueno, veo que hay muchos canales en inglés de Warhammer 40.000 que son muy buenos. Y tienen mucha calidad. Pero los canales de habla hispana no tienen tanta calidad. Es decir, en ese momento creí que tenía que traer calidad a los canales de habla hispana. Después me di cuenta de que simplemente es un público distinto. El público es más casual en habla hispana. Disfrutamos de otro tipo de cosas. Y me di cuenta de que en verdad fue un error mío el pensar que los canales de habla hispana simplemente no tenían calidad. No es que no tengan calidad, es que los canales de habla hispana simplemente son más casuales. Y a la gente le gusta ver más esos canales. Pero bueno, yo tenía la idea de ser más profesional o tener una personalidad más como un creador de contenido norteamericano, pero en Latinoamérica. Y cuando me metí en el tema dije, bueno, voy a hacer todo mi contenido gratuito. No voy a vender nada, no voy a hacer ningún tipo de curso especial. Y no voy a poner nada particularmente aparte como decir, tengo un video particular donde explico cómo jugar al Doom o cómo jugar al Space Marine o el lore de tu ejército en detalle. O hablar con una persona y cobrarle por eso. Bueno, eso lo podría llegar a ser. Pero el contenido era gratuito porque mi idea era ganar gente y que la publicidad de YouTube me diese el dinero suficiente para mantener el canal. Entonces dije eso y me pareció correcto hacerlo y cambiarlo era faltar a mi palabra. Por lo tanto no lo cambié. Y durante todo este tiempo tengo miles de videos que son completamente gratuitos. Todo mi contenido está para ver. Todo mi contenido de lo que es creador de contenido del canal CrazyJule está para ver. No cambié. Ese es otro principio. Si digo algo es porque lo voy a hacer. Y tengo... Esto lo tengo... Lo vengo repitiendo hace años. O sea que pueden verlo, pueden seguirlo, digamos. Y de hecho cualquier persona que me vea en directo. Hice directo de 12 horas hace un día o un par de días. Otro directo de 10 horas lo pueden ver en el canal. Y en... Créanme que en 12 horas uno dice todas las cosas que se te puede imaginar. Así que si quieren encontrar algún error ahí aparecería. Pero la cuestión es que tengo principios en ese sentido. Y no me dan buenos resultados porque no gano dinero. Y lo otro que no sabe mucha gente es que yo busco sponsors pero no tengo sponsors. Y la razón por la cual no tengo sponsors además de que no aparecen es por dos temas. Una porque soy políticamente incorrecto. Básicamente les digo la verdad de lo que pienso. Que no es la verdad absoluta. Es lo que yo pienso. Entonces me meto en contra de la comunidad LGBT. Me meto en contra de la izquierda. Me meto en contra del comunismo. Me meto en contra de la cultura woke. Y claro, es muy polémico el tema. Y esto es algo que por ahí ustedes no ven. Pero en general cuando las empresas están buscando un creador de contenido donde poner su producto. No quieren asociar al producto a una persona polémica particularmente. Porque si a mí la gente, por ejemplo la gente de izquierda o progresista me dice fascista. Porque no tienen ni perra idea de lo que significa el término. Me dicen fascista. Claro, ese es como mi, podría decirse que mi reputación para un grupo de gente. Por más que es un pequeño grupo de gente. Entonces la empresa dice no voy a ponerle publicidad a este individuo. Mejor le pongo al otro individuo que es políticamente correcto. Pero yo no soy políticamente correcto. Porque creo que tengo que decirles lo que pienso. Y creo que de ahí se gana la confianza de la audiencia. Pero el problema es que claro, no puedo mantener el canal. Y es complicado el tema. Porque se genera paradójico. Porque puedo decir las cosas, pero por otro lado no puedo seguir diciéndolas y no puedo mantener el canal. Entonces es complicado porque no tengo sponsors en el canal. Por mis principios. Y más, como estoy en contra de la cultura woke, que se basa en lo políticamente correcto. Yo tiendo a irme para el otro lado. Y soy extremadamente políticamente incorrecto. Como han visto, generalmente a forma de broma. Pero soy en extremo políticamente incorrecto. Porque quiero que la balanza se nivele para el otro lado. Por la cantidad de bobadas que escucho de la izquierda. Entonces es muy complicado para mí hacer dinero por eso. Porque no aparece nadie que quiera poner publicidad en mi canal. Y me van a decir, bueno, Jules, entonces deja de decir las cosas que tenés que decir y sé políticamente correcto. Y no, no funciona así. Porque va en contra de quién soy yo. Va en contra de lo que quiero transmitir. No quiero decirle a gente joven o a gente grande que se la pasan bombardeados por las mejores fotos de Instagram. Los mejores comentarios. Los mejores videos. Mostrar algo más que sea perfecto. Pero al mismo tiempo falso. Quiero mostrar obviamente lo mejor de mí. Pero también decirles, miren, que también tengo cosas malas. O cosas inconvenientes. Y créanme que decir las cosas no me ayuda. Cada vez que digo algo políticamente incorrecto, pierdo suscriptores. Y estoy hablando de cientos o miles de suscriptores. Me ha pasado que me quejo de las Space Marine Mujeres o de las Custodes. Y no solo es agresión, sino que pierdo por ahí mil suscriptores. Entonces, no me conviene hacerlo. Lo hago por una cuestión de principios. Y uno dice, chul, yo soy un estúpido. Y probablemente tenga algo de razón. En que es exagerado, digamos, las cosas que hago. Pero creo que sigue siendo valioso. ¿Por qué? Porque pueden pensar que soy estúpido por tomar las decisiones que tomo. Pero por otro lado, también soy una persona más confiable. Soy una persona con la que pueden hablar. Y saben que les voy a decir lo que estoy pensando. Entonces, si me preguntan si un juego es bueno o un juego es malo. Les voy a decir realmente lo que pienso. Y no lo que me conviene decir. Y no solamente eso. Sino que cuando tengo algún pensamiento o cuando voy a tomar alguna acción. También sé que después voy a tener que contar eso. Porque está en mi naturaleza. Entonces pienso dos veces antes de hacer estupideces. Creo que los principios son muy válidos en este sentido. Y acá viene la segunda parte de por qué es extremadamente negativo. Ser políticamente incorrecto. Que es que los demás creadores de contenido no quieren hacer contenido con uno. Porque básicamente lo quieren quedar pegados al fascista. O al que lo llaman fascista. O al que lo llaman, no sé, de todas las formas posibles. Desde nazi hasta machista o patriarcal. O lo que miércoles sea. Siempre me dicen de todo. Entonces, claro, los demás no quieren hacer videos conmigo en general. Muy pocos hacen videos conmigo. Y en el pasado me ha pasado que, me parece razonable que lo hagan. Pero estar en canal de otras personas y me dicen. Jules, por favor, no hables de tales temas. O no hables de temas polémicos. O lo que miércoles sea. Porque no quieren meterse en problemas. No quieren despelote. Lo cual es razonable. Pero yo pienso que ese es el gran problema. Es justamente la cobardía de la gente de no decir nada. Lo que lleva a que se genere a locura en la sociedad. Que permitimos que pase determinadas cosas que son totalmente locas. Que no es muy diferente a lo que pasó en el nazismo. No toda la gente de Alemania son unos hijos de perras. No son todos así. Pero simplemente hicieron la vista gorda. O no dijeron nada. Mientras pasaban atrocidades. Y decían. Bueno, yo no me meto en esto. Yo no quiero hacer despelote. Yo hago la mía. Yo no hablo. Y si levanto la voz voy a tener problemas. Entonces mejor no me quiero meter en problemas. Yo soy todo lo contrario. Yo me meto en los problemas que me tengo que meter. Y así me va. Mal. Entonces. Como resultado. Muchos de los videos no los puedo monetizar. Las colaboraciones con otras personas no me son fáciles de hacer. No obtengo publicidad. Porque la gente no quiere publicitar en el canal de una persona que tiene una reputación dudosa. Y no es que tenga una reputación mala particularmente. Pero mi reputación no es lo mismo que la reputación de otros creadores de contenido. Que simplemente se dedican a contar el lore y nada más. Y no tienen como ningún tipo de adjetivo negativo pegado a ello. Y hago todo esto por una cuestión de principios. Y ahora viene una parte en la cual van a creer que soy un imbécil por completo. Donde me han aparecido lugares de sponsors que no tienen problemas con que sea políticamente incorrecto. Como de hecho hace poco Doritos. Me contacto Doritos. Otra vez era una estafa en verdad. Nunca avancé lo suficiente como para saber si era la cosa seria o no. Pero me contacto Doritos para hablar sobre lo genial que era comer Doritos. Y yo no pienso que es genial comer Doritos. Y hay una gran diferencia entre poner una publicidad como que la pones en el medio. Una publicidad que ponen ellos. Y que hablan sobre Doritos y toda la pelota. Es muy diferente a yo tener que decir. Me encantan los Doritos. Y sugerirles a ustedes que coman Doritos. Y que básicamente eso los va a hacer increíblemente felices. Y la vida es toda genial y fantástica por comer Doritos. Porque no lo pienso. Yo soy carnívoro. Pienso que los carbohidratos son asesinos destructivos que no necesitamos. Y encima estoy promoviendo algo que es totalmente insalubre. Y no es lo que creo. Sería como mentir para mí. Y no es mentir porque es básicamente. Puedo decir si me pagan por hacer esta publicidad. O los sponsors del canal o lo que sea. Pero rechazo esas cosas. Porque simplemente tengo que mentir al respecto. Y no quiero que me digan lo que tengo que decir de un tema. Si me dicen hablame de tal juego. Y dar opinión que piense de tal juego. Perfecto. Doy mi opinión. Probablemente no les guste a la gente que me dio el juego. O que me pidió. O que me pagó por dar una opinión. Pero bueno. Pasaría eso. Pero cuando te dicen. Mira necesito que hagas un review positivo. O una publicidad. O que incentives a la gente a comprar. O a tener algo que realmente no me convence. Digo que no. Por lo tanto no gano dinero. Una vez más. Principios. Entonces. El tema es. ¿Vale la pena tener principios? Porque todas las cosas que hago. No las saben ustedes. Las saben ahora. Porque se las digo. Pero tengo años en esto. Y no las digo este tipo de cosas. Porque no son parte. No son parte. Digamos. De lo que les interesa oír. Las cuento en el podcast. Porque el podcast son temas más profundos. E interesantes. Relacionados al gaming en general. Y como yo soy un gamer. Y creador de contenido. Bueno. Les comento esto. Pero. No son cosas que saben. Pero tengo bastantes principios. Y si de hecho hablaron conmigo alguna vez. Saben que. Está muy alineado. Lo que pienso. Lo que digo. Y lo que hago. Y a veces puedo ser tosco. Es cierto. A veces puedo creer que tengo la razón en todo. Pero por lo menos. Les hablo de forma directa. Y les digo exactamente. Lo que estoy pensando. Y creo que nadie se lleva la impresión. De que soy alguien traicionero. O alguien que los va a engañar. O los va a mentir. O los va a engatusar. Patreon. Ahí es donde viene el tema de Patreon. ¿Por qué necesito Patreon? Porque. No obtengo ganancias. Prácticamente. No solamente no obtengo ganancias. Porque no obtengo sponsors. Sino que la publicidad que se pone. En YouTube. Es publicidad que está. Digamos. Es difícil de explicar este tema. Para los que no entienden. Por decirlo de alguna manera. Cada canal tiene un. Un valor. De publicidad. Es decir. Si uno quiere. Por ejemplo. Poner teléfono Samsung. En un canal. Que habla de tecnología. Que es muy conocido. Esa publicidad. Sale un precio. Si uno quiere poner Samsung. En un canal gamer. De streaming. Que. Básicamente. No lo ve tanta gente. Y que hay 10 millones de canales. Esa publicidad. Esa publicidad. Se paga menos. A YouTube. Le pagan menos. Y por lo tanto. YouTube. Le da un porcentaje al creador. Que es mucho menor. Y cuando uno tiene un canal. En el cual dice. Malas palabras. Como digo yo. O habla de temas complicados. YouTube. Te tiene. Catalogado. Como un canal. En el cual. No. No es apto. Para todo público. ¿No? Y cuando un canal. No es apto. Para todo público. La publicidad. Que ponen. Es mucho menor. Porque hay publicidad. Capaz. Que es. Promoción. De una película. De Disney. Por ejemplo. No van a ver. Una promoción. De una película. De Disney. En un canal. Como el mío. Porque Disney. Le pide a YouTube. Que quiere poner publicidad. En canales. Que sean políticamente correctos. Entonces ya. De por sí. La ganancia. Que tengo. De YouTube mismo. No por sponsors. Aparte. Sino de YouTube mismo. Es más baja. Que el promedio. Supongo que no tengo. Muchas vistas tampoco. Y porque mi contenido. Es bastante diverso. Pero. No soy un gran creador. De contenido. Además de todo esto. Porque. Uno tiene que centrarse. No en la cantidad de suscriptores. Esa es una métrica de vanidad. Como le dicen. Sino en la cantidad. De vistas. Que uno tiene. Y a veces. Puedo tener. Bastantes vistas. Por una cuestión. De que hago muchos videos. Pero. Si ven la cantidad. De vistas. Por video. Que tengo. Es relativamente baja. Por lo decir. Muy baja. Por lo tanto. No soy el gran creador. De contenido. Pero tengo principios. Y eso nos lleva a Patreon. Es por eso. Que yo necesito. Que la gente. Me ayude en Patreon. Y en ello. Soy tan estúpido. Que en Patreon. Ni siquiera pongo. Precios altos. En Patreon. Y ni siquiera. Doy cosas especiales. En Patreon. Porque mi contenido. Es gratuito. Lo único. Que tengo en Patreon. Que no es gratuito. Es mi proyecto. Redicar. Que es el proyecto. De mundo. Grimdark. Que no lo puedo hacer. A menos que tenga. Dinero para hacerlo. Porque tengo que contratar. Dibujantes. Tengo que contratar. Otras personas. Programas. Asistentes. Tengo que contratar. Un montón de cosas. Y dedicar. Una cantidad de tiempo. Que no tengo. Entonces. Ese proyecto. Necesito. Necesito. Que haya gente en Patreon. Para que lo empujes. Como una especie. De Kickstarter. Porque lo quiero hacer. Primero un Atlas del mundo. Después. Un libro de cuentos. De historias. Y además. Un juego de mesa. O sea que. Es complicadísimo. De hacer. Más que soy. Yo solo. Y nada más que yo solo. Eso es lo único que. Lo único que tengo. En una sección aparte. Digamos. En Patreon. Pero todo mi contenido. En general. De Warhammer. O de lo que hago en el canal. Está totalmente libre. Es totalmente disponible. De hecho. Mi Patreon. Tiene una opción gratuita. O sea que. Les voy a dejar el link. En la descripción. Pueden unirse a Patreon. De forma gratuita. Y ver algunas cosas. De Relicard. Ver algunas cosas. Que pongo en Patreon. Que no son muchas. Porque no quiero poner. Una. Una barrera de pago. Para mi contenido. Nunca fue la idea. Poner esa barrera de pago. Para mi contenido. Y tampoco vendo. Microtransacciones. No es que es un juego gratis. Y les pongo microtransacciones. No. Les doy todas las cosas gratis. Y espero que ustedes. Me den cosas gratis a mí. Y hay mucha gente que me ayuda. Me regalan algún juego. O a veces ven mi contenido. Y eso me ayuda. Con ver mi contenido. Pero el gran problema que tengo. Es que no tengo Patreons. Yo tengo. Yo tengo. Entre todas las plataformas. 60.000 o más de 60.000 seguidores. Y estos son seguidores. Son personas que están dispuestas a seguirme. Vistas tengo millones. En total. Pero a términos de seguidores. Tengo más de 60.000 seguidores. Obviamente. Latinoamérica no es un país que rebose de dinero. Menos cuando tienen que poner en dólares. Y tengo en mi Patreon. Esta parte es cómica. Tengo en mi Patreon. Desde un dólar. Desde un dólar. Los ingresos. Hay un dólar. O sea. Básicamente. Al principio empecé poniendo. 4 dólares. 8 dólares. Y 16 dólares. Que era. Básicamente los tres niveles. Pero después. Agregué un nivel. Que se llama. Nivel LATAM. Que es. Básicamente un dólar. Y que tuve que hacer un despelote. Porque Patreon no te deja poner. Costos tan bajos. Sino que los costos son bastante más altos. En Patreon. Una cuestión es que Patreon. También gana dinero. A partir de eso. Y puse igual. El de un dólar. Porque dije. Hay gente que capaz. Me quiere ayudar. Pero no puede ayudar. Porque no tiene ingresos suficientes. Pero el tema es que. Claro. En 60.000 personas. De Warhammer 40.000. Que tienen una PC. Y juegan juegos de Warhammer 40.000. Y pueden comprar juegos. Como Space Marine 2. O personas que son fanáticas del hobby. Y pueden comprar miniatura. Obviamente. Si bien estamos en un lugar. Digamos. Donde. En una zona. En donde hay. Mucha pobreza. Y mucha gente no puede dedicarse al hobby. No va a haber mucha gente. Que tenga dinero. Para darle a alguien. En Patreon. Pero. De 60.000 personas. Alguno. Tiene que tener dinero. Alguno. Y alguno de esos. Me sigue. Y dice. Bueno. Voy a ayudarlo. A Jul. ¿Saben cuántas personas. De las 60.000. Tengo en Patreon. Cuatro. Ahora. Realmente. Las 60.000. Son pobres. Todas las personas. Con las que hablo. Me dicen que son pobres. O que no tienen plata. O lo que sea. Lo cual está perfecto. Pero. Me gustaría que me digan. No tengo plata. Para darte a vos. Jul. Prefiero gastármelo en el juego. Ok. Eso está perfecto. Porque no tienen por qué darme dinero. Quiero que quede claro eso. Pero. No. No deja de ser sorprendente. Porque mucha gente piensa que yo de repente. La gente me da plato. Me regala cosas. O sea. Siempre piensan eso. Piensan en básicamente. Bueno. Yo no tengo. Dinero para ayudar a Jul. En las cosas que hace. Pero seguramente otros le dan dinero a Jul. No. No. Hay cuatro personas. Cuatro personas que me tiran. Algunos dólares. Ni siquiera estamos. Estamos hablando de. Un dígito de dólares. No estamos hablando de. Que me tiran dos mil cinco mil dólares. No. Estamos hablando de que me tiran cuatro dólares. Un dólar. Cosas así. Cuatro personas. De las sesenta mil. Por eso es que yo necesito. Tanto a la gente en Patreon. Y de hecho. Gracias a esas cuatro personas. Es que puedo seguir avanzando en el canal. Porque. Tenía un teclado. De hace quince años. Y. Era un teclado de temprana. Y la verdad. Tenía que comprar un teclado mejor. Para gaming. Porque tenía que funcionar bien el teclado. Y además tecleo bastante rápido. Y. Salía carísimo el teclado. Y bueno. Lo pude comprar. Gracias a ahorrar. Por la gente que me ayuda en Patreon. Y de hecho. La gente que me ayuda. No en Patreon. Pero a veces me regala algún juego. Y me sirve muchísimo. Que me regalen un juego. Porque lo puedo jugar en directo. O puedo hacer un análisis del juego. Y es buenísimo. Y además es plata. Cuando a veces me regalan un juego. Es plata. Que ahorro. Para después usarla. En algunos de los juegos. Que realmente son más. Mainstream de mi canal. Entonces. La verdad. Ayuda muchísimo. La verdad. Ayuda muchísimo. Pero esas cuatro personas en Patreon. Son. Básicamente. Las que me mantienen. En el canal con vida. Y las que permiten. Que les dé contenido. A todos ustedes. Entonces. Volvemos a la pregunta. O sea. Relaciones de todo. Digamos. De por qué. Por qué hablaba de Patreon. Y por qué Patreon es tan importante. Porque. Lo que están haciendo esas cuatro personas. Es. Hacerle un aporte. A alguien que da todo. Completamente gratuito. Y que tiene principios. Que le evitan. Ganar dinero. Para dar un contenido. Más real. Y no un contenido. Que sea políticamente correcto. O un político. Que sea. Un contenido. Que sea mentira. O que sea falso. En casi ningún nivel. Es mi contenido. No es falso. En casi ningún nivel. Entonces. No quiere decir. Que voy a andar hablando. De cosas malas. Todo el tiempo. Pero. Lo que quiero decir. Es que. Realmente. Soy una persona. Que trata. De. Decir. Absolutamente todo. Contar todo. Y ser. Totalmente transparente. No solamente por ustedes. Por mí también. Cuando más transparente soy. Más claros son mis pensamientos. Y más fácil es entenderme. Y manejar mis grandes problemas psiquiátricos. Que tengo. Porque créanme que. Tengo que entenderme mucho. Para poder ser funcional. En una sociedad. Por eso es tan importante. La gente de Patreon. Estoy tan agradecido. A las personas que están en Patreon. Que realmente dicen. Bueno. Voy a darle una mano a Jules. Que no es. No es una mano. Porque simplemente estoy en la calle. Pidiendo dinero. No. Estoy dándoles contenido. Todos los días. Para que le interese. Y seguramente. Algunos de ustedes. Los ayudó. El contenido que yo les di. Entonces. Sería bueno. Tener más gente en Patreon. Y si hay gente. Escuchando este video. Y entienden. Todo el proceso. De cómo funciona. Digamos. El sistema de YouTube. Y por qué. Es que mi contenido. Por ahí es diferente. En el sentido de que. Digo más cosas. De lo que suelen decir. Otros creadores de contenido. Que digo más. Malas palabras. Y que cuento cosas. Que normalmente. No conté. No contaría la. La gente. Y tal vez. Porque parezco más confiable. Es por. Justamente. Todo ese tipo de principios. Que. A fin de cuentas. Me evitan. Ganar dinero. Por eso la gente de Patreon. Para mí es. Extremadamente valiosa. Y cualquier aporte. Que puedan hacer. Ustedes en Patreon. Realmente. Me sirve. Muchísimo. Lo cual nos lleva. A la pregunta. De el video. Es. ¿Vale la pena? O. No vale la pena. Tener principios. Y la respuesta. Es. Creo. Que sí. Bajo. Mi criterio. Creo que. Vale la pena. Tener. Principios. Pero por qué. Porque estoy. Alineado. Conmigo mismo. Estoy. Bien. Conmigo mismo. A veces. Hacemos algo mal. Y nos sentimos mal. Con nosotros. Pero. Hacemos algo que está bien. Y nos sentimos mejor. Por supuesto. Encontramos una billetera. En el suelo. Que se le cayó a alguien. Que está adelante. Y decidimos. Devolverla. Y decimos. La pucha. Podría haber agarrado dinero gratis. Pero no. Decidió volvérsela. Y en el fondo. Sabemos. Hay una vocecita. Que dice. Esto es lo correcto. Y. Creo que. Cuando uno ignora mucho. Esa voz. Le termina yendo bastante. Mal. En la vida. Y. No solamente. En la vida. A términos externos. Sino la vida. A términos internos. Como uno se siente. Con la vida. Porque. En mi caso. Digamos. Si me muero mañana. Digo. Bueno. Di lo mejor. Hice lo mejor que pude. Intenté. Hacer las cosas. Bajo mis criterios. Bajo mis principios. Mucha gente dice. Ah. Es estúpido tener esos principios. Porque. Te morís de hambre. Y a veces me pregunto. Si. Realmente. Es tan malo. Morirse de hambre. Por tener determinados principios. Porque. Cambia. Cambia la percepción. Que tiene de uno mismo. Cuando. Mantiene los principios. Y creo que últimamente. Se están perdiendo bastante. Los principios. Más sobre todo. En internet. Que la gente. Es totalmente falsa. Y lo que muestra. Es solamente la mejor parte de uno. Todo el tiempo. Y además de eso. Se miente mucho. Hay muchos. Desde filtros. Hasta. Comentarios. Mentiras. Hasta fake news. Y. Todos. Tratando de llamar la atención. De cualquier forma posible. Y. La realidad. La realidad se distorsiona. De una manera. Horrenda. Creo que es más. Valioso. Tener determinados principios. Y no caer. En determinadas tendencias. Creo que los principios. Digamos. De ser tan cerrado. Algunas cosas. Y mantenerse en el camino. A mí me evitaron. Cosas como tomar alcohol. Yo nunca tomé alcohol. Nunca fumé. Nunca me drogué. Que son cosas. Que no digo que estén mal. Porque a mucha gente. Se divierte haciéndolo. Se fuma un porro. Está perfectamente contento. O toma algo con amigos. Si no hay ningún tipo de inconveniente. Yo particularmente. Soy. Un exceso. Una exageración. Digamos. En un ámbito. Y. Creo que vale la pena. Aunque me muera de hambre. Porque hay. Hay gente que me admira. No son muchos. No son muchos. Los que me admiran. No. No todo el mundo quiere ser. Un pelado. De 40 años. Viviendo con sus padres. Hablando de muñequitos. De plástico. Diciendo cómo juega la guerra. Y gritando por el emperador. Pero. Hay personas que ven. Ven determinadas características mías. Y dicen. Este tipo no le tiene miedo a nada. No le tiene miedo a decir las cosas. Es asertivo cuando responde. Y de repente sabe de un montón de temas. O parece inteligente. Y. Hay gente joven que te respeta. Y hay gente grande que te respeta. En especial la gente que pasó por mucha gente que lo engañó. O mucha gente que. Que es muy cínica. O gente que les mintió. Y que les hizo algún tipo de mal. De repente me encuentran a mí. Y me aprecian mucho más. Porque dicen. Este tipo. Es un tipo recto. Y. La gente que vivió más. Y que tienen más experiencia. Sabe que. Es difícil encontrar una persona derecha. Una persona recta. Una persona que. Por lo menos. Haga lo que diga. Que tenga principios. Que tenga valores. Y esa gente te aprecia. Son muy pocos los que me aprecian. Pero por esos pocos. Vale la pena tener principios. Porque los influencio. Es como que le estoy diciendo a la gente. Miren. Me está yendo horriblemente mal en la vida. A términos de. Tener principios económicamente. No me va bien. No me funciona. Pero igual. Mantengo mis principios. Es un mensaje. Que uno da. Y creo que ese mensaje. Llega. El mensaje tranquilamente. Puede llegar como. Ok. No hagas como Jules. Si querés tener dinero. Pero por otro lado. También puede llegar como. Ok. Este tipo. Se mantiene firme. En sus principios. A pesar de que. Pierde. A pesar de que. No le conviene. Se batía firme. En sus principios. Y eso genera respeto. En cierta gente. Y genera que. Las personas. Piensen en sus propios principios. Y lo sigan. Porque. En cierta manera. Es admirable. Que una persona. Por ejemplo. Con cosas básicas. Una persona. No coma. No sé. No coma pizza. Ni tome alcohol. Por ejemplo. Y no porque. No porque no le gustan. Sino porque simplemente. Se pusió a una dieta estricta. Uno dice. Ah. Sos un salame. Te perdés de cosas. Geniales de la vida. Pero en el fondo. Admiramos a esa persona. Que tiene semejante capacidad. Para. Evitar. Comer pizza. Que uno sabe. Que la pizza. No es lo más saludable. Y tomar alcohol. Que uno sabe. Que no es lo más saludable. Una persona. Que va al gimnasio. Todos los días. Decía. Está loco. Ese tipo. Perde un montón de tiempo. Pero hay algo. Que admira. Uno de esa persona. Generalmente. Cuando se van a los extremos. Hay cosas. Que se admiran. Y que se respetan. Y falta de eso. Falta mucho de eso. En el mundo. Entonces creo que. Mantener mis principios. Es bueno. Para mí. De por sí. A mí me ayuda mucho. Porque yo creo que tengo que hacerlo. Pero también creo que. Como una figura. Que se expone públicamente. Es muy bueno. Mantener esos principios. Porque influenciarás a otra gente. La gente te ve. Puede ser que los influencies. Para bien o para mal. Pero por lo menos. Estás diciendo. Ok. Yo hago esto. Y capaz alguna gente. Le llega. Y dice. Ok. Voy a mantenerme yo. Con mis principios. A pesar de que no sea. Lo que me conviene. Porque. ¿Qué es lo que pasa? En la vida. De hoy por hoy. Pensemos en algo. Que claramente está mal. Un soborno a una coima. Claramente está mal. Que te sobornen. Y te paguen por algo. Pero uno dice. Y lo justifica. Dice. Bueno. Pero. Si no acepto yo este soborno. Lo va a aceptar mi compañero. Y va a terminar dando el mismo resultado. Entonces. Uno. Termina aceptando el soborno. Porque dice. Bueno. Mejor que lo maneje yo. O. Toda la pelota. Y esa es una. Una visión cínica. Del mundo. Es más difícil. No aceptar el soborno. Directamente. Y no tratar de justificarse a uno mismo. Diciendo que. Bueno. Si yo no lo acepto. Lo va a aceptar. A quien más. Así que esto no es tan malo. Lo mismo pasa con cosas menores. Todo el mundo baja juegos de forma ilegal. O música de forma ilegal. Y está mal hacerlo. No está bien hacerlo. Y no importa que nombre le pongan. Es razonable. Hay atenuantes. Por supuesto. Pero. No hay. No hay ninguna razón para decir. Esto está bien. Generalmente la gente dice. No bueno. Pero las empresas son malvadas. Y son predatorias. Y nos pueden vivir transacciones. Se merecen que le. Le expirateamos el juego. O se merecen que no. Lo que se merecen es que no le compremos el juego. Pero no que lo juguemos gratis el juego. O sea. Esa es la realidad. Y cuando yo hablo de principios tan exagerados. Llevo a la gente a pensar en determinados aspectos. Y decir. Ok. Por lo menos voy a admitir que esto está mal. Lo voy a seguir haciendo. Pero voy a admitir que está mal. Bajar juegos. A pirata. Está mal. Y todos sabemos que está mal. Lo que pasa es que es aceptable. Es decir. Ok. No tengo la plata. Tengo muchas ganas de jugarlo. Bueno. Lo bajo pirata. En algún momento veré de comprar el juego. Y está bien. O sea. Es algo común. Pero no quiere decir que esté bien. Y cuando yo soy como soy. Tan exageradamente. Con principios exagerados. Llevo a la gente a pensar en este tipo de cosas. Y creo que es útil. Realmente creo que es útil. Creo que bajo la influencia de los principios que tengo. Los principios que no me ayudan económicamente. Termino influenciando para bien a algunas personas. Que son las menos. Porque el 90% de la gente va a decir. Sos un imbécil Jules por hacer estas cosas. Pero va a haber un pequeño grupo de gente que va a decir. Esto vale. Que tener estos principios valen. Sacrificar determinadas cosas. Vale la pena. A pesar de que no te beneficien. Vale la pena hacerlo. Y para ese pequeño grupo de personas. Es para la que mantengo los principios. Además de para mí. Por supuesto. Así que. Como conclusión de este podcast. Podría decirles que los principios. Siempre valen la pena. Uno duerme mejor. Descarza mejor. Sabe que lo que hizo es correcto. Si es que hizo lo correcto. Escucha esa voz interna. Que es la conciencia. Y hace las cosas bien. Y creo que. Eventualmente. Las personas que lo ven a uno. Que se acercan a uno. Terminan viendo esas características. Y a veces. A veces no les agrada al principio. O a veces no las respetan. Pero a medida que va pasando el tiempo. Y la vida los va golpeando. Y la gente los va traicionando. Terminan volviendo a uno. Diciendo. Sabes que. La verdad es que. Sos insoportable. Pero. Por lo menos sé que. Con vos puedo hablar. Y me vas a decir la verdad. O digamos. Sé que no me vas a traicionar. Sé que no me vas a cagar. Sé que. No me vas a andar engañando. Y creo que eso vale. Y con el tiempo. Te terminan apreciando. Y es difícil mantenerse así. Porque obviamente. No ganás cosas inmediatamente. Pero. Creo que al final. Termina valiendo mucho la pena. Tanto para la tranquilidad de uno. Como para la percepción de los demás. Y que las relaciones que uno forma. Teniendo principios. También son relaciones mucho más valiosas. Basadas en la verdad. Y no basadas en mentiras. Y en engaños. Por lo tanto los incito a todos. Y esta era la verdadera razón. De este podcast. Particular. Incitarlos a todos. A darme muchísimo dinero en Patreon. No. A tener principios. Sin mantener sus principios. No los míos. Los suyos. Los principios que ustedes. Piensen. Que tienen que tener. No digo que los tengan todos de una. No digo que. No pirateen más juegos. Pero. Lo que puedan hacer. Decir. Ok. Voy a admitir que esto está mal. Aunque lo sigo haciendo. Pero voy a admitir que está mal. Por lo menos voy a grabar en mi cabeza. Que está mal. Y que no es correcto. Voy a tratar de no hacerlo con todos los juegos. Voy a hacerlo con algunos. Pero no con todos los juegos. O simplemente decir. Bueno. Si encuentro algo. Voy a tratar de devolverlo. O bueno. Voy a tratar de ser más agradecido. Con las personas que tengo que ser agradecido. O voy a tratar de decir la verdad. O al menos no mentir. Mentir. O no mentir tan descaradamente. En muchos aspectos. Porque nos la pasamos mintiendo. Se sientan en su cama. Y piensan un segundo. Qué estupidez estoy haciendo. Qué cosa estúpida. Totalmente imbécil. Estoy haciendo. Que podría dejar de hacer. Y van a encontrar muchísimas. Como dice Jordan Peterson. Si hacen realmente la pregunta. Van a encontrar muchas. Y realmente tienen que preguntarse. Qué estoy dispuesto a cambiar. Qué estoy dispuesto a mejorar. Y se van a dar cuenta. De que muchos de los constructos. De su propia personalidad. Son bastante falsos. De hecho. Y hay muchas cosas. Que ustedes creen que son. O dicen que son. Porque se terminaron creyendo. Que son lo que dicen. Y en verdad. En verdad. No lo son. Si se pueden a pensar. Por un momento. Así que los incito. A todos. A que mantengan los principios. Bajo su propio juicio. Los principios. Que eso sea. Preferentemente. Que no sea. Andar matando gente. Por la calle. Y cosas así. Porque no es saludable. Para el resto de la gente. Y para ustedes tampoco. Y de paso. También. De en serio. Si. Ahora que conocen un poco. Mi situación. Les voy a dejar el Patreon abajo. Pueden revisarlo. Es gratis el Patreon. Así que. No tienen por qué. Poner un solo centavo. En el Patreon. Pero. Si alguna vez. Les sirvió. Algo de lo que dije. En algún momento. O. Valoran. Algunas de las cosas. Que hago. Que no tienen por qué hacerlo. Y pueden darle prioridad. Porque a veces la prioridad es otra. A veces la prioridad es la familia. Los hijos. Primero. En la escuela. O se divorciaron. Y tienen que pagar una fortuna. O. La prioridad es tener los juegos. O toda la pelota. Y yo sé. El que no está cobrando. Digamos. A veces dicen. Bueno. Le pago el juego. Pero no le pago a la persona. Que me enseña cómo jugar el juego. Está bien. Está bien. Si es así. Pero. Si en algún punto se preguntan. Y dicen. Tal vez podría darle un dólar. A Joule. Una sola vez. Ni siquiera una vez por mes. Una sola vez. Y bueno. Si se puede. Bueno. Los insito. Los insito a que lo hagan. Si es que sacaron valor alguna vez. De algo. Que yo di. Si no les resulta valioso. O no les resulta lo suficientemente válido. Como para. Hacer ningún tipo de aporte. También está bien. Porque con sus vistas. Alcanza. Como para que. El canal. Relativamente funcione. Como viene funcionando hasta ahora. No funciona bien. Pero funciona. Razonablemente bien. Así que ahí lo tienen. Espero leerlos en los comentarios. Que me comenten sobre los principios que tienen. O sobre los. Los problemas. Digamos. Que tienen con los. Los principios que tienen. O inclusive confesiones. Estaría buenísimo tener confesiones. Desde que me digan. La verdad que siempre digo. Digo tal cosa. Pero en verdad no. Tal otra. O la verdad que esto. Pero en verdad lo otro. O como hago para. O alguna cosa. Así. Vuelvo a decir. Voy a decir esto. Porque pasa en todos los videos. Que saco. Esto no es una queja. Y no estoy pidiendo que me ayuden. Porque. Van a venir comentarios. Diciéndome. Yo nunca probaste. Vender dibujos. Vender. Dice. Probé todo. Tengo. Nueve trastornos psiquiátricos. Que no entienden. Créanme que no nos entienden. Esto es lo que puedo hacer. Y este es el modelo de lo que puedo hacer. No estoy buscando respuestas. No estoy buscando ayuda de ustedes. Desde el punto de vista de probar. Tal cosa. Vender remeras. O no sé. Alguna cosa así. Estoy buscando que me den dinero. Eso sí. Si me quieren dar dinero. Lo acepto. En Patreon. No hay ningún tipo de problema. Pero digamos. Esto no es una cuestión de. Me pongo en víctima. Y que me digan. Pobrecito. Yul. Y toda la pelota. No, no, no. No quiero que me den respuestas. No quiero su simpatía. Tampoco. No. No se molesten en eso. Lo que quiero es darle algo de valor. A la gente que me está escuchando. Quiero saber. Si les sirve. Escuchar lo que estoy diciendo. Que me cuenten sus experiencias. Más que decirme a mí. Qué es lo que tengo que hacer. Porque no soy bueno recibiendo. Recibiendo esos datos. De cómo tendría que vivir mi vida. Y cómo tendría que hacer las cosas. Porque. Tengo que explicarles. Muchísimas cosas. De por qué hago las cosas que hago. Así que. No me digan tampoco cosas. Por favor. No me digan cosas como. Yul. Todo va a mejorar. Yul. Seguramente va a ir bien. Yul. No, no, no. No me digan esas cosas. Me pueden decir. Yul. Sos genial. Sos épico. Me encanta tu contenido. Eso siempre se aprecia. Y el dinero. Por supuesto. Esto siempre se aprecia. Pero digamos. No apunto a eso el video. Apunto a que me cuenten cosas. Y que me digan si les sirve. El podcast. Y si les sirve que les comente este tipo de cosas. Y capaz alguna conclusión que hayan sacado de sus vidas. Y que aprovechen para comentarla. Y dejarla en los comentarios. Y que otras personas las puedan leer. Y también se sientan más acompañados. Sobre todo si tienen problemas para mantener sus principios. O manejar sus principios. Y ver que todavía hay gente que vale la pena. O hay gente que realmente tiene algún tipo de dignidad. En este mundo que vivimos hoy en día. Que parece tan falto justamente de dignidad. Mis queridos hermanos. Muchísimas gracias por escucharme por tanto tiempo. De momento voy a pasar a retirarme. Vean la descripción. Harder can go. Y nos veremos. La próxima.